Música 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 Así como de mago Es como me recuerda a una bata de mago Es que si Parece una maga Es que si Parece que es un conejo Un sombrero Tienes un sombrero Pues si que lo tengo Pero es de tela Para el que me estira Como de Una ovejita Un animal así como Como una cedra Pero no lo sé realmente Me encanta Resaltas mucho de más Música Me gusta blanco Es que si Ojalá La cocina de mi madre Pues así Blanco y negro Que no me gusta la madera No Demasiado oscuro Es que si No se de que haga ruido No tengo nada mas De que haga ruido Jajaja Estamos pensando en el ruido Todavía Ya lo estoy pensando en el vídeo Pero... Ya Esto que es? Es un miel Mierda 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 ¿Eso que? Si no me equivoco Ah mira También hace Algo de ruido Pegajoso Está pegajoso Claro Pero después Hacen los sonidos Claro Ah Pues ya lo limpias Eso es de... De anchoas Hay otro sonido Que también Este también le gusta mucho A la gente Como que Lo trae rojado Pero no lo trae Pero no lo trae Mas de rojado Dale hacia los lados Por aquí Así dale vueltas Aquí Haga mas ruido Pegando Pegando Así No pero eso Tienes que pensar Que la gente Tiene que dormir Ah si? Estamos como Dormir a la gente Que hay ahí No te hará algún ruido El boticito de arriba Estos? Eso pequeñito Eso pequeñito Eso Una vez Te casarás Y mil te arrepentirás Ja 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 Tém нравится El boticito Tu Lo que peor tengo es el alistejo Si quieres que haga algo delicado No Pero veo Lo que pasa es que Con este ojo veo poco Ah me estás lavando Ja 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 ¡Olé! ¡Ganasta! ¡Dime! ¡Dime! Ahora vamos a hacer una paella de arroz. Y no lo vamos a comer. Y no va a sobrar nada. Y no va a sobrar nada. Y se lo voy a llevar. Hay que ver que estás idéntica de hace cuatro años, cinco años, ¿eh? ¿De qué? Que estás idéntica. ¿De ti? Sí, sí. No, yo sí lo voy a llevar por las piernas. Por lo demás, eso es muy bien. Es por ese cabello que te hace joven. Ah, que me lo piño. Tampoco tengo muchas ganas, ¿eh? Todos me saben por aquí. Hombre, yo hoy ya saben lo que hacemos. Para salir, nos vamos a comer a un restaurante todos los jueves y los domingos. Nos vamos a comer. Dos amigas y el jardín y yo. Hay que ver. Los lujos. Los lujos. Sí, sí. Pero tampoco los va a hacer todo el mundo. Una vida lujosa pero no caprichosa. Eso es. Disfrutamos y luego hasta las ocho o las nueve no venimos. No. No. No veas. La joven y rebelde. Llegando tarde a casa. ¿Cómo nadie nos va a rendir? No, yo siempre aliento. Todo aceite. Bueno, ya que todo es aceite bueno. Ya que solo compro de garrafas. De 5 litros que... ¡Uy! Como una chica Hostia, eh, compórtate bien en aceite Si, que si no te he hecho a la basura, eh Se te ha caído uno ahí Ten cuidado Ahí está Está quito rita Que se te quede Mira que analizamos las gambitas La cailla hecha por la yaya Hecha por la yaya La yaya Jeje Tiene ganas de chupar la cuchara, eh Tiene ganas de chupar la cuchara, eh Tiene ganas de chupar la cuchara, eh Que si Está bien llenita Joder Aquí no le puedo dar ni vueltas porque ¿Qué se hace eso? ¿Quieres la cámara arriba? ¿Eh? ¡Mua! 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 Espera, 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 espera Encontré un problema Tengo una mano para el micrófono, una mano para la cámara Y claro, no me puedo hacer ASMR Voy a cerrar que quiero por irme a trabajar Y viaje de caballo ¡Ay! ¡Que me lo voy a cargar! ¡Ah! ¡Vale! Espera Más concentración ¡Más concentración! ¡Ay! ¡Vale! 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 La vuelta La tienes que ponerla limpia Y la otra aquí Pero no pares Intenta no parar Yo voy a intentar recoger el vuelo, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! Ahora es como la U y la otra Ok No porquer Ya voy a retirar Ya voy a retirar Vamos a ver Ya voy a retirar Ya voy a retirar Es lo más absurdo Hostia Sí, no, es increíble Ahí te pichó Ah, mierda ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Verdad, aquí está! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Suscríbete al canal! Vale, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Subscribe to Tom ASMR! ¡Go 1 Million! Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele So I've been invited by Fastly-Sumar to this collaboration So here is three minutes of highly sensitive, whispering, 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 whispering So, why do you think we like Fastly-Sumar? Why is Fastly-Sumar relaxing? I think it's because life is fast enough That's not how we chose it to be So we can choose which kind of ASMR we consume And when do we want this fast stuff? Ear to ear 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 ¡Ey! ¡Well, it was a pleasure saying hi here through my channel and saying hi Take care 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 Take care